chicos buenas tardes bienvenidos a esta transmisión del ciclo free nuestra transmisión final le damos la bienvenida a la miss maría maudicio integrándose al equipo de grupos ciencias este verano 2021 ya saben que al final de esta clase vamos a hacer sorteo de una beca una media beca y un cuarto de beca para cualquiera de nuestros ciclos que tú elijas así es no se escucha porque no quería que me escuches buenas tardes bienvenidos camaleón josh mario y todos los chicos que siempre se han conectado durante estas 10 semanas al ciclo free esta es la manera de cerrar muchachos muchas gracias por su preferencia y si quieren ganarse la beca de hoy día la media beca o el cuarto de beca lo único que tienes que hacer es esta transmisión compartirla en tu perfil o en algún grupo de facebook ok nos envías esa captura de pantalla y listo estás inscrito para el sorteo quedaremos al final de la clase de hoy repito lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión en tu perfil en un grupo privado o donde tú quieras cuando nos envías una captura de pantalla y listo estás inscrito el sorteo será al final de la clase josh ya expliqué muchachos sean bienvenidos buenas tardes ya muchachos a esta última transmisión del ciclo free le damos el pase a la miss maría mauricia ya saben cualquier duda de la presentación del curso que va a ser el día de hoy pueden hacerla en el chat de facebook live estamos transmitiendo desde grupos ciencias o en youtube en nuestro canal ya sabes suscríbete activa la campanita de notificaciones y comparte esta transmisión no hay gracias gracias esa ganchita ok si? se escucha? así es si me gusta al aire hello everyone my name is maria i will be your english comprehension reading comprehension professor the objective of this course is to have a deeper comprehension about language in order to face the paragraph ¿Qué tal chicos? Yo soy María Mauricio. Yo seré su profesora de comprensión de lectura en inglés y bueno, el objetivo de este curso es más allá de analizar la gramática, es sobre todo aprender vocabulario y relacionarnos, familiarizarnos con las estructuras de esta lengua para que podamos ser capaces de enfrentar, de resolver con éxito, de comprender este texto. En realidad, este párrafo que nos plantea la universidad, con lo cual nos desafía de una manera distinta. Ya no solo es la comprensión de lectura en español, sino también vamos a tener la comprensión de lectura en inglés. Así que bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar. Como les decía en la introducción, vamos a hablar acerca de los cognados. ¿Qué cosa es un cognado? Bien, un cognado es una palabra que tiene bastante parecido en varias lenguas. Sí, los cognados nos van a ayudar como punto de partida en familiarizarnos con otros significados que pertenecen a otras lenguas. ¿Y por qué nos van a ayudar a relacionarlos? Pues porque son afines. Vamos a ver de qué se trata exactamente esto de los cognados. Pero antes vamos a hacer una breve reseña de lo que es el curso. Como les explicaba hace un momento, el curso Más Allá de la Gramática busca que el alumno sea capaz de reconocer estructuras y adquirir vocabulario. Sobre la marcha, evidentemente, vamos a ir aprendiendo acerca de la gramática del inglés. Sin embargo, lo más importante es lo funcional a enfrentar un texto. Bien, conocedores de la relevancia del conocimiento de la lengua inglesa en el ámbito académico, esta innovación implica la capacidad para comprender un texto en el idioma inglés. Si bien es cierto el texto presenta un nivel elemental, será menester, o sea, deber a lo largo del ciclo la resolución de materiales a través de un trabajo léxico en la lengua meta, que en este caso es el inglés, ¿no? Entonces, debemos comprender estructuras sintácticas del inglés. ¿A qué se refiere con estructuras sintácticas? Cómo, por ejemplo, se plantea la cohesión textual. ¿Qué cosa es la cohesión textual? Mira, igual, nosotros en español analizamos la anáfora, catáfora, elipsis y cómo unas ideas se relacionan con otras en el texto, ¿correcto? Sin necesidad de repetirlas, sino aludiéndolas. Y para esto nos van a ayudar, de repente, algunas palabras claves, también los pronombres, ¿cierto? Y los pronombres de todo tipo, también los conectores lógicos. Este tipo de conocimiento nos va a permitir a nosotros comprender de manera holística el texto. Reconocer categorías gramaticales. ¿A qué me refiero con categorías gramaticales? Son the kind of words, tipos de palabra, ¿ok? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, sustantivos. ¿Qué pasa cuando yo te menciono tristeza, belleza, fortaleza, pereza? ¿Qué tienen en común? Ni es el sufijo. Ya, pero ese sufijo, esa, en este caso, ¿cómo qué está funcionando? Como un indicador de que la palabra funciona como un sustantivo, ¿cierto? En este caso abstracto. Así vamos a poder identificar, así en el inglés también vamos a poder identificar, ¿cuáles son estos morfemas, ya? Que nos van a indicar a qué tipo de categoría gramatical pertenece cada palabra. Lo cual también es fundamental si nosotros queremos analizar cuál es la función de esa palabra específica en un texto. ¿Ok? Bien, incrementar nuestro vocabulario. Es muy importante que tengamos conocimiento de vocabulario, sobre todo porque los textos abordan temas recurrentes, ¿sí? Muchos de ellos van a ser temas controversiales, controversial issues. ¿Por qué? Lo que pasa es que la universidad nos plantea textos que no sean atemporales, que no sean desvinculados de la realidad, sino todo lo contrario. Nos invitan a la reflexión, nos invitan a tomar partido y a informarnos bien sobre algunos temas importantes en nuestra época. Por ejemplo, el calentamiento global. ¿Ok? Esa es una. Los problemas ambientales. También algunos problemas en cuanto a la migración, que es un tema bastante común y sonado, ¿no? A nivel mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí vamos a tener un vocabulario recurrente y poco a poco vamos a ir ampliándolo a medida que vayamos avanzando con las sesiones. ¿Correcto? Entonces, comprender qué información nos pide cada pregunta. La interpretación de las preguntas no solo será relevante en la lengua del inglés, sino también para todo tipo de comprensión de lectura. Hay que saber interpretar la pregunta. ¿A qué se refiere exactamente el autor cuando nos pide una connotación, cuando nos pide la connotación de una palabra? ¿O cuando nos pide, por ejemplo, una inferencia? ¿Cuando nos pide extrapolar? Entonces, hay que identificar, aplicar estas técnicas, estos conocimientos que ya hemos venido aprendiendo en habilidad verbal en español. También hay que llevarlo y aplicarlo cuando analicemos la información en inglés. ¿Correcto? Muy bien. We will learn today about cognate. What is cognate? Well, cognate, comienzo, son palabras en distintos idiomas, ¿correcto? Que tienen ortografía y significado similar. ¿Y esto por qué? Porque van a tener un tronco común. Las lenguas, nosotros sabemos, ¿no? Que derivan de troncos comunes, ¿correcto? Y a pesar de que no compartamos exactamente las mismas palabras, y también por efecto de préstamos lingüísticos, estas palabras pueden sonar muy parecidas en más de un idioma. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos. ¿Para qué es importante y por qué comenzamos con este tipo de palabras bien? Porque nos pueden servir como punto de inicio, como punto de apoyo para nosotros poder entender o familiarizarnos con algún significado y darnos una idea de lo que nos quieren decir en el texto. Entonces dice, ellos pueden ayudar a los alumnos de segundo idioma con la expansión de vocabulario y la lectura de tareas de comprensión. Pero los falsos amigos, hey, falsos amigos, ya, con comillas, ¿por qué? Porque son palabras que dan la impresión, y eso también lo vamos a ver hoy. Si bien es cierto, existen los cognados, por ejemplo, ¿cómo se dice chocolate en inglés? Chocolate, ya. Se parecen mucho a chocolate, ¿cierto? Ya. Entonces, es un cognado, por ejemplo, ya. ¿Cómo se dice arte? Art, ya. Es un cognado, es muy parecido, ¿cierto? Ya está. ¿Cómo se dice ángel, angel? Es un cognado, muy parecido, ¿te das cuenta? Pero así como hay estos parecidos que coinciden, también habrá casos en los que vamos a tener falsos amigos, falsos cognados, ¿ya? Son palabras que nos dan la apariencia de que efectivamente puede tratarse de un cognado, pero no lo son, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado al momento de analizarlo, si es que vamos a ver una lista con los principales casos que puedan suscitarse, ¿ok? Actor. Actor. Brad Pitt is the most handsome actor in the world. Brad Pitt es el más guapo actor en el mundo. ¿Cómo ves? En ambos casos, ya, ya sea en inglés como en español, se refiere exactamente a la misma idea. Sigo. He wants to analyze your journey. Él quiere analizar tu orina. ¿Ves? Analyze, analizar. You're an angel. Tú eres un ángel. Angel, ángel. ¿Ves? Tal cual. The garden is a world of art. Su jardín es una obra de arte. Art, art. She was raised in an artistic family. Ella fue criada en una familia artística. Artistic, artístico. ¿Ves? Entonces, vamos a tener que son palabras que derivan de algo en común. ¿Correcto? Bien. Pero también vamos a tener a los falsos cognados. False kusnake. O también conocido como los falsos amigos. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, yo tengo exit. ¿Qué significa exit? Mis, me suena a éxito. Ya. Pero no se trata de éxito. Significa salida. Éxito más bien es success. Success. ¿Ok? Es diferente. ¿Ves cómo nos pueden hacer caer en una trampa? Luego, actually. Actually. Este es un error recurrente. Actually no es actualmente. Actually es ciertamente. ¿Ok? Es una aclaración en realidad, ¿no? Por ejemplo, Ah, you must be happy because Christmas is soon. Actually, no. Because I feel nervous. Oh, I feel sad. ¿No? Tú debes estar feliz porque la Navidad se acerca. Realmente no. Porque me dan nervios. Me estreso. ¿Me entiendes? Entonces, actually no es actualmente. Si quiero decir actualmente, currently, nowadays, son expresiones que sí sirven para expresar el actualmente, lo que nosotros utilizamos en español. ¿Ok? Fabric. Fabric means fábrica. De hecho, no. Es tela. ¿Sí? Fabrica, como tal, factory. Cuando te quieres referir a la planta, a la industria, factory. Bark. Notice. Darse cuenta. No es noticia. O también puede ser el significado de realize. Realize es cuando tú te das cuenta de alguien, ¿no? O de algo que está ocurriendo, ¿no? I was walking and suddenly I realized that a man was, a man were, follow me. Yo estaba caminando y de pronto me di cuenta que un grupo de, unos hombres estaban siguiéndome, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí, realize viene a ser darse cuenta, ¿no? Y no es noticia. Noticia es news. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? Ladrar no es barco. Barco es ship. ¿Sí? Aunque ship también va a tener otra connotación cuando sea usado como un sufijo. Relationship. Friendship, por ejemplo. ¿Ya? Eso también se va a analizar luego. Parents. Padres. No parientes. Parientes. Relatives. ¿Quiénes son tus relatives? Cousins. Aunt. ¿No? Por ejemplo. Large es grande. No largo. Largo es long. Contest. Concurso. Contestar. Contestar es answer. Rope. Cuerda. No es ropa. Ropa es cloth. Carpet. Es alfombra. Y carpeta. Ya. Folder. Idioma es un modismo. ¿Sí? Eso también es algo que se va a plantear luego. Ya. Explicar luego. Idioma viene a ser language. ¿Ok? Acá tenemos el caso de carpet. En este caso sería en inglés desk. ¿No? Desk. La carpeta. La silla donde nos sentamos en inglés. Academias. En los colegios. En la universidad. Cuando todo era presencial, obviamente. ¿No? Y tenemos que en inglés de verdad lo que significa es una alfombra. ¿No? Lo cual es diferente. Ahora, otra cuestión importante que podamos reconocer es las categorías gramaticales. ¿Cómo cambian las palabras dependiendo de la categoría gramatical en la que se usan? Por ejemplo, puedo utilizar una palabra como un sustantivo, luego como un verbo. Te voy a poner casos puntuales. Knowledge. Conocimiento. Verb. No. Conocer. Saber. ¿No? Driver. Conductor. Drive. Manejar. O conducir. Player. Jugador. Play. Jugar. Prayer. ¿Qué hora? Orador. Pray. Orar. Rezar. Student. Que es el estudiante. Verb. Study. Que es estudiar. ¿Correcto? Y así vamos a ver cómo van cambiando las palabras con estos sufijos, pero manteniendo la idea, la idea base, ¿no? La idea base a la cual se refiere. Por ejemplo, acá tenemos sickness. Acá hemos visto del noun to a verb y vamos a ver del noun to an adjective. Por ejemplo, noun sickness, enfermedad, illness también, ¿no? Y el adjective sick. I am sick today. I'm sorry I can go with you. ¿No? Por ejemplo, ¿ya? Y también vamos a tener los adverbios, ¿no? Así como nosotros tenemos, sobre todo los de, los de, sobre todo tenemos los adverbios de modo, los que acaban en mente, bueno, acá también vamos a tener una terminación particular, ¿no? Sadness. Sadly. Por ejemplo, ¿no? Tristeza. Tristemente. Por ejemplo. Softness. Suavidad. Softly. Suavemente. Carefulness. Carefully. Cuidado. Cuidado, ¿no? O cuidadosamente. ¿Correcto? Entonces vamos a tener en cuenta también este tipo de reconocimientos. ¿Bien? Y lo que debo decirte y aclararte, puntualizarte, es que conocer las categorías gramaticales nos ayudará a aproximarnos a las respuestas que nos piden en cada ejercicio. Como los textos en español nos piden también significados contextuales e ideas que connotan determinadas ideas en el texto. Eso también es muy importante. Sobre todo para cuando nos pidan hallar el sentido contextual de determinada palabra, ¿no? Eso también es muy importante saber cuál es la categoría gramatical a la que está perteneciendo, cómo se usa, cuál es la finalidad de su uso. ¿Bien? Connectors in English o linking words son palabras que sirven incluso en cualquier idioma, ya. Van a servir para darle como forma, van a ser un esqueleto del texto. Van a establecer relaciones lógicas entre una idea y otra. Es muy importante que tengamos familiaridad con estas palabras. Te estoy mencionando algunos asuntos que se desarrollan en sesiones posteriores, obviamente, ¿no? Pero son cuestiones que debemos considerar al momento de aproximarnos al aprendizaje muy funcional para el examen, precisamente hablando de la lengua. ¿Ok? Correcto. Ahora, antes, esto del texto en inglés, del párrafo en inglés, the passage, ha sido un proceso. Porque lo primero fue introducir oraciones o párrafos en inglés, ¿ya? Pero, paulatinamente, fueron aumentando, ¿no? Después hubo el caso de que era íntegramente el párrafo en inglés, luego las preguntas en español. Ahora ya tenemos que es el texto íntegramente en inglés y las preguntas íntegramente en español. Pero vamos a empezar nosotros con los textos con información parcial en inglés, ¿correcto? Entonces, vamos a ver un texto en español, pero que tiene información en inglés. Y vamos a tratar de, a través de la contextualización, vamos a tratar de entender de qué se trata. ¿Ok? Bien. Salmatu Foná vive en una ladera de Mountain Cut, vecindario atestado en Freetown, capital de Sierra Leona. Salmatu, de 17 años de edad, es tímida y adorable, de ojos brillantes y figura esbelta. Ha crecido acostumbrada a cuidarse. Tanto su madre como su padrastro contrajeron el ébola hace dos años. Él enfermó después de asistir a un funeral en 2014. Su padre biológico murió de malaria en 2011. La madre de Salmatu, enfermera, atendió a su esposo en casa. No tenía idea de que el ébola se extendía. Cuando su salud empeoró, trató de llevarlo al hospital, pero murió en el auto. Su madre enfermó a los pocos días y murió en casa un mes después. Salmatu empezó a sentirse enferma. Tenía dolor de cabeza y fiebre. Al igual que su tía, su tío, su hermano, su abuelo y varios primos. We were all scared. Recuerda, Salmatu, se internaron en un centro de tratamiento. Solo sobrevivieron ella y tres de sus primos. A principios de diciembre de 2014, temblorosa por las náuseas y el luto, regresó a vivir con sus otras tías, tíos y primos en una casa amplia de Mountain Cut. Cada vez que se sentía mal, entraba en pánico. Cuando volvió a la escuela en marzo, tenía miedo de que sus amigos la excluyeran por el ébola, pero quedó sorprendida. Nobody stigmatizes me, cuenta. Cada vez que su mente se pierde en cómo era la vida antes del ébola, sus amigas la animan. Salmatu revisa Facebook o WhatsApp para ver chistes, tan solo para volver a reír. Entre más duerme, mejor se siente. Asiste a un grupo de apoyo en el que puede hablar de sus problemas. I like to say anything that is bothering me. I make me feel like. Relata Salmatu. Cuando la conocí, los exámenes finales eran su máxima preocupación. You have to left to go off the past and focus on the future. You have to be happy with what you have. La materia favorita de Salmatu en la escuela es historia. Le gusta aprender acerca de la gente, de su país y espera algún día ser periodista. Tiene un novio que acaba de terminar el bachillerato, pero Salmatu no deja que la presione para hacer algo que ella no quiera. Ella quiere seguir cantando e ir a la playa con sus amigos. A veces siente mucha pereza para ir a clases. I like to sleep. It's my hobby. Dice sonriendo. Cuando se enojaba de niña, su madre la mandaba a dormir y eso la hacía sentir mejor. Pero entonces recuerda lo que quiere lograr. Su madre murió por su familia. ¿Cómo podría no terminar? ¿Ok? Bien. Entonces, nos van a plantear algunas preguntas. Yo te he señalado en negrito, te he resaltado las frases que están en inglés, ¿no? We were all scared. Nobody stigmatized me. I like to say anything that is bother me. I like me. It make me feel nicer. You have to let go of the past and focus on future. You have to be happy with what you have. ¿No? Entonces, tenemos estas partes. I like to sleep. It's my hobby. Tenemos estas partes que están señaladas y que en el contexto de la lectura pudiéramos comprender. Y mira lo que nos ponen como ejemplo acá. Como planteamiento del ejercicio acá. La conocida frase latina carpe diem, disfruta el día, tiene un eco en la actitud de Salmatu que se refleja en su expresión. I like to sleep. It's my hobby. I like to say anything that is bothered in me. Perdón. I'm sorry. You have to be happy. Jorge pregunta que recién se conecta. ¿Por qué están enseñando inglés? Ah, te cuento Jorge. Lo que pasa es que San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la última, en el último texto, tú sabes que nos ponen varios textos. El último texto, que son cinco preguntas, que vienen cinco preguntas, lo hace íntegramente en inglés. Entonces, no es una asignatura, no te preguntan por gramática, no te preguntan así como en lenguaje, por ejemplo, o de repente lo que se estudia para un examen internacional o en un instituto, una academia de inglés. Lo que hace San Marcos es plantearte un texto para medir tu comprensión de lectura en esta lengua. Es una competencia, es algo que definitivamente nos pide la universidad, ¿no? Bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, tenemos... Hola, Rodrigo, qué chévere. Saludos, saludos, saludos para todos. Jorge, bueno, espero haber respondido tu pregunta. Sí, espero haber respondido tu pregunta. El sorteo será al final de la clase. Porque, bueno, viene en el examen de San Marcos, como les decía, ¿no? Es una capacidad que ahora también está evaluando la universidad, ¿no? Maricielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, Carlos Curi. Todavía falta, es al final de la clase. No coman ansias, no coman ansias. Al final de la clase, de todas maneras, va a haber sorteo. ¿Ya? Hola, muchas gracias. Hola, Antonella, ¿qué tal? Jorge, qué bueno, qué bueno que hayamos respondido tu pregunta. 190 vistos, 190 personas conectadas a la clase. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a seguir. Vamos a tratar de que esta clase sea lo más provechosa y productiva para todos ustedes. Recuerda que el objetivo de la clase de hoy, y en realidad el curso, no es que aprendas la gramática en sí misma. Es una aproximación a esta lengua muy funcional para los textos. Eso hay que enfatizarlo bastante. ¿Ok? Bien, claro, Adrián está dirigido precisamente, Adrián Marco, está dirigido precisamente para las personas que no estén muy familiarizadas con esta lengua, ¿no? Entonces, sí van a poder aproximarse, tener una base, poder entender de a pocos de qué se trata. Ajá. Muy bien. A ver, entonces vamos a continuar. Lo cambio por YouTube, ¿cuánto? ¿Es Facebook, YouTube? Están celosos. Es como participo en el sorteo, están preguntando. Ok. Ah, ya, eso es Facebook. Ok. Acá tiene. No, gracias. Todavía, todavía. Yo me distraigo. Ok. Bien. Ok. Entonces vamos a analizar. Me piden que yo analice. La conocida frase latina, carpe diem, disfrute el día, tiene un eco en la actitud de Salmatus, que se refleja en su expresión. O sea, mira lo que nos plantea la universidad, ¿ah? Nos dan una frase y nos la piden relacionar con algo que haya estado en inglés, ¿ya? ¿Con cuál de estas frases que están en inglés podría yo relacionar la idea del carpe diem de disfruta tu día? Por eso te dice, tiene un eco en la actitud de Salmatus que se refleja en su expresión. I like to sleep. It's my hobby. I like to say anything is bothering me. You have to be happy with what you have. It makes me feel lighter. You have to let go of the past and focus on the future. ¿No? Entonces, a ver, el carpe diem, el vive tu día. ¿En cuál de estas se va a reflejar? Me gusta dormir. Es mi hobby. No quiero hablar de nada que me moleste. Tienes que aprender a ser feliz con lo que tú tienes. Me hace sentir ligera. Tienes que dejar de lado el pasado y concentrarte en el futuro. Pero yo te hago la pregunta, la E o la C, ¿cuál de estas sería la más apropiada o la que más se relaciona, la que mejor se relaciona con el carpe diem? ¿Pensar en el futuro o ser feliz con lo que tú tienes? A ver, a ver si me dices cuál es la respuesta correcta, la respuesta ideal. Obviamente sería la letra C. You have to be happy with what you have. ¿No? Tienes que ser feliz con lo que tú tienes. ¿No? Porque si yo marco la E, la E tiene más una connotación de futuro. ¿No? No es vive el momento. Piensa en el futuro. Concéntrate en el futuro. ¿Correcto? Es compatible sostener que la expresión we were all scared refiere a la enajenación propia del ébola, los estados febriles de la dolencia, las diversas emociones públicas, un estado de pánico compartido, los miedos propios de una joven. We were all scared. Nosotros estuvimos todos asustados. Eso es lo que quiere decir la frase. Entonces, esa frase de estar todos asustados, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a la enajenación propia del ébola. ¿Qué es la enajenación? Un estado en el que una persona no se comporta de manera ordinario normal, ¿no? Enajenación. Locura. ¿No? Los estados febriles de la dolencia. A la febril viene a ser lo de las fiebres, ¿no? El estado de estar en fiebre constantemente. Las diversas emociones públicas, el estado de pánico compartido. Si yo veo que es una enfermedad sumamente contagiosa, se contagia y mueren a causa de esa enfermedad y dicen, no, Salmato empezó a sentirse enferma, tenía dolor de cabeza y fiebre, al igual que su tía, su tío, su hermano, su abuelo y varios primos. We were all scared, recuerda Salmato, se enteraron en un centro de tratamiento, solo sobrevivieron ella, se internaron en un centro de tratamiento, solo sobrevivieron ella y tres de sus primos. Entonces, hablábamos de un estado de pánico compartido, estaban en pánico porque se trataba de una enfermedad que es contagiosa y que además es letal, ¿correcto? Bien. Entonces, este fue un texto con información parcial en inglés. Ahora vamos a ver el texto que está íntegramente en inglés. It's a passage, o sea, es un párrafo, ¿correcto? No es un texto en sí extenso, es un párrafo, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Te pongo, te he puesto acá el texto en inglés y luego te he puesto al costado para que tú puedas visualizarlo bien, la traducción. Entonces, vamos a comenzar a leer. Have you ever worried that at any moment you could be hit by the penny, throw from the roof of a nearby skyscraper? You can rest easy, at that point at least. In fact, it is extremely difficult to turn a penny into a lethal weapon. And throwing it at the top of the Empire State Building will not get the job done. Even from that high, a penny is too small and flat and mitigate by too much air to become a missile. Instead, it will flutter to the ground like a leaf. If it did strike you, it will feel like vain hit, but not even hard, even very hard, said Louise. ¿Qué nos quiere decir? ¿Alguna vez te has preocupado que en cualquier momento puedas ser golpeado por un centavo arrojado desde el techo de un rascacielos cercano? Lo que tienes que entender también es que las palabras se van a adjetivar de manera distinta. Eso es lo que quiero que analices acá. Mira. Near by skyscraper. Rascacielos. Skyscraper. Near by. Cerca. Cerca de. ¿No? Entonces, mira. ¿Cómo lo pongo yo acá? Arrojado desde el techo de un rascacielos cercano. No cercano rascacielos, sino rascacielos cercano. ¿Ves cómo estoy adjetivando la palabra? Ok. Puedes descansar tranquilo, al menos en ese punto. De hecho, ¿es extremadamente difícil convertir un centavo en un arma letal y tirarlo de la cima del Empire State Building? No lo hará. Incluso desde esa altura, un centavo es demasiado pequeño y plano y será frenado por demasiado aire, como para convertirse en un misil. En cambio, revolotearía hacia el suelo como una hoja. Si te golpeara, se sentiría como ser golpeado. Pero ni siquiera muy duro, dijo Lois. Blomfeind, físico de la Universidad de Virginia. O sea, la Universidad de Virginia trata de explicar cómo se sentiría el hecho de, o si de verdad representa un peligro, si es que te lanzan una moneda desde la altura inmensa de algún edificio tan alto como el, ¿cómo se llama? El Empire State Building, ¿no? Building, que son los edificios, ¿no? O el término skyscraper, que es el rascacielos. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a analizar las preguntas que nos plantean. ¿Cuáles son estas preguntas que nos plantean? What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tema central? Topic, topic es el tema. En español, tópico, claro, tiene varios significados. Tópico no es mismo cuando la enfermería del colegio, ¿no es tópico? Sí, ya, pero tópico también viene a ser un tema, ¿sí? Es una palabra que puede utilizarse como tema, ¿correcto? A ver, entonces, ¿cuál será el tema central? Porque tú sabes que yo puedo abordar varios subtemas, pero hay uno que es el central, uno que es el relevante. Entonces vamos a analizar. ¿Cuál de estas crees que será la respuesta? Las razones para tener cuidado con centavos cayendo del cielo. Las consecuencias de arrojar un centavo desde un rascacielos. Una investigación de la Universidad de Virginia sobre monedas, la mínima distancia de un centavo para ser peligroso. ¿Cuál crees de estas alternativas que es la respuesta correcta? Las razones para tener cuidado cuando un centavo, cuando una moneda cae del cielo. ¿Del cielo? No, si no estamos analizando las posibles consecuencias de lanzar un centavo, una moneda de un rascacielos. Si es que realmente suponen una amenaza para la persona a la que impacta. ¿Ok? Número dos. La palabra job es cerca de lo que significa ajá. Es una manera de preguntarnos por el vocabulario. De hecho, San Marcos en los textos en español también nos preguntan por vocabulario a través de estas preguntas. Pero no solamente nos preguntan por el significado en sí, como en este caso. También nos van a preguntar acerca de la connotación de la palabra, lo cual es un ejercicio con otro enfoque. ¿Ok? Que tiene que ver con el significado, pero sobre todo en función de un texto, en función de un contexto. ¿Correcto? Acá nos piden simplemente la palabra que se acerque al significado. Vamos a analizar dónde exactamente encontramos la palabra job. Job means es trabajo. ¿Pero qué connota trabajo en esta lectura? La parte de job dice... Y cuando nos dicen acá, you can rest easy at that point at least. In fact, it is extremely difficult to turn a penny into a little weapon and throwing it to the top of the Empire Building will not get the job done. No hará el trabajo completo, ¿no? A eso se refiere. Y tirarlo de la cima del Empire State Building no lo hará. O sea, no logrará que un centavo, a pesar de que tú lo lances desde una altura considerable, eso incluso a pesar de que la altura sea un factor, ¿ya? No logrará convertirlo en ¿qué? En un arma letal, ¿no? Little weapon. ¿Ya? Correcto. Entonces, vamos a ver. The word job is closest meaning to obligation, work, duty, task. Obligation, obligación. Work, trabajo, duty, deber, task, ¿qué hacer? ¿Ok? ¿Cuál será entonces la respuesta? Task, ¿no? No lo hará. ¿Correcto? Cumplirá esa tarea, ese rol, ese rol sobre todo. Task, duty, deber, work, trabajo como tal. An obligation, algo que debe suceder, ¿no? Entonces, ahí la respuesta correcta sería task. It is inferred from passage that the author of the task, suffering from being hit by the penny in the past, thinks that pennies fluttered like leaves in the air, considerate many factors like size and shape, found which kind of object could be harmful. ¿Qué se puede inferir sobre el párrafo que menciona el autor en el texto? ¿Ah? ¿Qué se puede inferir sobre esto? ¿Qué se puede inferir sobre el autor, incluso? ¿El autor se puede inferir que ha sido víctima de que un centavo lo haya lastimado en el pasado? ¿Se puede inferir que los centavos flotan como hojas, leaves, hojas en el aire? ¿Se puede inferir que considera varios factores como la talla y la forma, el tamaño, the size and shape, el tamaño y la forma, encuentra estos objetos como posibles peligros, ¿no? Como peligrosos. ¿Qué es lo que podemos nosotros inferir? Oye, te hago una pregunta. Él dice que hay cuestiones que podrían detener, que un centavo, por más que se le lance de una altura considerable, se convierte en un arma letal, que son precisamente estas cuestiones de la forma, el peso, ¿correcto? Y eso evitaría que, porque te dice que son muy planos, que son chiquitos, entonces eso evitaría, amortiguaría incluso la altura desde la cual se lance, ¿ok? Es compatible con el texto o con el párrafo que los centavos, las monedas, pueden causar serios daños, damages, throw by the grid height, can be considered harmless in some specific conditions, are the only kind of coins that are stopped by the air, can be used as projectiles in a big skyscraper for fun. ¿Qué podemos nosotros inferir? Pueden causar serios daños si los lanzo a gran altura. Pueden ser considerados menos dañinos en algunas específicas condiciones. Son el único tipo de monedas que pueden ser detenidos en el aire o por el aire. Pueden usarse como proyectiles en, ¿qué cosa? En inmensos rascacielos por diversión. ¿Qué cosa sería compatible? Compatible sería considerarlos menos dañinos por esas características especiales que tienen, ¿no? Su altura, perdón, su peso y su forma, ¿no? Correcto. Ahora viene la cinco, que es una pregunta por extrapolación. Mis, ¿en qué consiste exactamente esta pregunta? Esta pregunta busca que el alumno sepa poder anticipar lo que ocurriría a partir de una relación que te plantea en el texto y que es explícita en el texto y que aparece en el texto, en este caso en el párrafo. Tú vas a tener que ubicar una relación, ¿ya? Vas a tener que ubicar una relación y a partir de ello poder anticipar qué pasaría en el hipotético caso de que una de esas relaciones varíen dentro del texto. Una de las variables varíen dentro del texto o poder anticiparte a un futuro hipotético. Entonces, yo te estoy hablando de, por ejemplo, te estoy hablando del Empire State Building, que es, me dan a entender que es una construcción enorme. También acá me preguntan, dice, If someone were hit by a coin dropped from the Eiffel Tower, then, mis, la Torre Eiffel. Oye, ¿no es una construcción alta también? Claro, también se trata de una construcción alta. Mis, pero me han dicho algo sobre las construcciones altas. Claro que sí, vamos a analizar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si es que me lanzan una moneda desde el Empire State Building, ¿no? De un edificio enorme y me dice que solo se sentiría como, como que, sí, claro, se siente un golpe, pero tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué pasaría si me lo lanzan de la Torre Eiffel, que tiene una altura igual de considerable? Entonces, eso vamos a analizar. The height of the building would not be enough to kill someone. The person impacted would die if it was a throw from the top. That coin would need to be faster to be dangerous for someone. The building would be the best place to throw coins to people. ¿Cuál sería entonces la respuesta? The height of the building would not be enough to kill someone. O sea, la altura del edificio no sería suficiente para matar a alguien. ¿Por qué? Porque eso hace, ¿qué cosa? Que se amortigüe. ¿Correcto? Entonces, ¿eso de dónde lo sacamos? De las afirmaciones que nos habían planteado en el texto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a otro texto que ya es un poquito más, por decirlo así, denso, que tiene vocabulario un poco más denso, que son los textos con los cuales también nosotros vamos a practicar muchísimo. According to the first ever study to determine how many trees the earth could support published in science, the global tree restoration potential found that there is enough suitable land to increase the world's forests covered by wine, feared without affecting existing cities or agriculture, with the potential of erasure nearly 100 years of carbon emissions. However, the amount of suitable land area diminishes as global temperatures rise. Even if global warming is limited to 1.5 degrees Celsius, the area available for forest restoration could be reduced by the 5th by 2050, because it would be too warm for some tropical forests. Our study shows clearly that forest restoration is the best climate change solution available today, say Tom Cronter, the researcher at ETH Suris and senior author of the study. That does not alter the vital importance of protecting existing forests and phasing out fossil fuels, since new forests will take decades to mature, Cornwell said in a statement. Crowell, if we act now, did cool cut carbon dioxide in the atmosphere by up to 25% to level that seen almost a century ago, he says. ¿De qué nos están hablando? Acá hemos podido ubicar cognados, chicos. Por ejemplo, carbon dioxide, atmosphere. ¿Qué cosa significa? Mis, dióxido de carbono, atmósfera. ¿Ves cómo tenemos varios cognados? Más arriba también tenemos cognados. Por ejemplo, tenemos science. ¿Qué significa science? Ciencia. Global. 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 Restoration. Restauración. Potential. Potencial. ¿Correcto? Entonces, vamos a encontrar agriculture. ¿Qué significa agricultura? Entonces, vamos a encontrar, como te anuncié al inicio de la clase, varias palabras que nos pueden ayudar más o menos a ubicar el tema, más o menos a ubicarnos en el tema al cual nos hemos referido. Ahora vamos a corroborar qué tanto nos hemos acercado realmente al significado, ¿no? Leyendo la traducción que está al costado. Según el primer estudio para determinar cuántos árboles podría soportar la tierra publicado en Science, el potencial global de restauración de árboles descubrió que hay suficiente tierra adecuada para aumentar la cubierta forestal del mundo en un tercio, sin afectar las ciudades existentes o la agricultura con el potencial de borrar casi 100 años de emisiones de carbono. Sin embargo, la cantidad de área de tierra adecuada disminuye a medida que aumentan las temperaturas globales. Incluso si el calentamiento global se limita en 1.5 grados Celsius, el área disponible para la restauración forestal podría reducirse en un quinto para el 2050. Podría porque sería demasiado cálido para algunos bosques tropicales. Nuestro estudio muestra claramente que la restauración forestal es la mejor solución ante el cambio climático disponible en la actualidad, dijo Tom Crowder, investigador del ETA Surish y autor principal del estudio. Eso no altera la importancia vital de proteger los bosques existentes y eliminar progresivamente combustibles fósiles, ya que los nuevos bosques tardarían décadas en madurar, en madurar. Ahora, yo quiero que tú me digas un bosque, cuando hablo de que el bosque madura, evidentemente la palabra madura está siendo utilizada de una manera, con una acepción un poco específica y muy contextual, porque madurar, ¿a qué se refiere exactamente cuando un bosque madura? Eso es lo que vamos a tener que analizar en la pregunta que viene a continuación, precisamente en la que nos pide analizar el vocablo, mature, ¿bien? Que es madurar, ¿no? ¿Qué connota madurar? ¿A qué se refiere madurar? ¿Crecer? ¿Sembrar? Bueno, ya vamos a ver las demás alternativas y ahí tenemos un trabajo que hacer. Bien, si actuamos ahora, esto podría reducir el dióxido de carbono. Dioxide, carbon, ¿no? Acá dice carbon dioxide in the atmosphere, ¿no? En la atmósfera. Hasta un 25%, a niveles vistos por última vez, hace casi un siglo, dice. Correcto. Entonces, ahora vamos a analizar. Como ves, hay un tipo de pregunta específico. Nos preguntan, nos pueden preguntar por la idea principal, nos pueden preguntar, por ejemplo, acá nos están preguntando de arranque por la idea principal, ¿no? Mainly, principalmente, the passage is about. Principalmente, el párrafo es sobre. The risk of environmental pollution in 2050. Los riesgos de la contaminación ambiental hacia el 2050. Medidas, measures to decontaminate the planet Earth. Medidas para descontaminar el planeta Tierra. Forest restoration to reverse climate change. La restauración forestal para revertir el cambio climático. The importance of the forest to save the planet. La importancia de los bosques para salvar el planeta. Aquí, principalmente, ¿de qué se habla? Sobre la restauración de los bosques, ¿no? Para revertir, ¿qué cosa? El cambio climático. Entonces, la alternativa viene a ser la C. Porque todo el texto nos habla acerca de ese objetivo, ¿no? Y dicen que es una medida, es una medida viable. ¿Correcto? Viable en la actualidad. Disponible hoy en día, ¿no? Contextualmente, la palabra madurar adquiere el significado de rise, que es aumentar, grow, crecer, swell, hinchar, sow, sembrar. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A ver, vamos, vamos, vamos. Rise, aumentar, va hacia arriba. Grow, crecer, swell, hinchar, sow, sembrar. Cuando hablo de que los bosques maduran, ¿hablo de que ganen altura o hablo de que crezcan? Hablo de que crezcan, de que se desarrollen. Claro, ahí la palabra correcta, específica, viene a ser grow. Grow es crecer, ¿no? Correcto. Ya no solo sembrar, sino crecer. Entonces, ¿te das cuenta cómo a partir de esta palabra específica nos van a preguntar el sentido contextual que puede tener? ¿Correcto? Bien. Porque nos dicen que tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque a medida de que las temperaturas del clima aumentan, la tierra disponible para la reforestación disminuye. Entonces, tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo, según la afirmación del texto, ¿no? Sino que tenemos que acelerarlo en el sentido de que el calentamiento global, al ir en aumento, nos deja disponibles menos tierras aptas para poder plantear esta estrategia, ¿no? Llevar a cabo esta estrategia. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos afirmar que it's not the only measure that must be taken to the contaminated planet. ¿Cuál era la otra medida? ¿Cuál era la otra medida? Porque si bien es cierto, nos habían planteado la reforestación, pero no solamente la reforestación. También nos habían hablado de los residuos fósiles. ¿Correcto? Esto de los residuos fósiles también tenía que ser atendido para poderlo lograr. Porque, ¿qué pasa si yo, ya, está bien, voy a reforestar la tierra, pero voy a seguir contaminando con tipos de consumo que son invasivos, que son nocivos para el planeta? Entonces, no va a servir de nada, ¿no? No es la única manera que deberá ser adoptada para poder lograr revertir los efectos del cambio climático. Evidentemente, los malos, ¿no? It is compatible to state that if the global temperature, the area available for forest restoration, will... ¿Qué cosa es compatible? ¿Qué cosa es cierto? ¿Qué cosa es compatible? ¿Qué nos han dicho de la temperatura y nos han dicho de la cantidad de tierra o de espacio disponible? Ojo, por ejemplo, acá vamos a tener, también vamos a aprender lo siguiente. Nosotros utilizamos tierra para referirnos al planeta, tierra para referirnos de repente a un lugar al que pertenecemos. A ver, ¡ay, mi tierra, Cajamarca! ¿Me entiendes? Mi tierra, ¡ah, mi tierra, Perú! Esta es mi tierra, es mi Perú, ¿sí o no? Ya, pero también dices tierra, ¿no? A lo que nosotros encontramos debajo del pasto, la tierra, ¿no? Y usamos la misma palabra, salvo la distinción con la mayúscula, que es cuando se refiere al término astronómico, ¿correcto? El nombre del planeta, tierra. Sin embargo, en inglés vamos a encontrar una diferencia. Earth es cuando me refiero al planeta. Ground es cuando me refiero a lo que hay en el grass. Y land cuando me refiero a un territorio. Disneyland, ¿has escuchado Disneyland? Wonderland, ¿sí? Bien, entonces vamos a referirnos con land como área, como un territorio. También podemos utilizarlo como tierra, ¿ok? Lo que nosotros denominaríamos como tierra. Entonces vamos a ver que algunos significados van a cambiar en esa lengua. No todo es 100% traducible, sino que vamos a encontrar algunas ideas que son equivalentes y otras que no necesariamente van a tener una traducción exacta. Recuerda que son gramáticas diferentes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá te pongo ese caso, ¿no? Earth es cuando me refiero al planeta tierra. Ground cuando me refiero a la tierra, ¿ok? Que encontramos en el grass. Y land cuando hablo de algún territorio. Entonces acá me mencionan earth, me mencionan land y no me mencionan ground, creo. Ground creo también, pero ya sabemos que hay una diferencia que de repente para el español podría utilizarse la misma palabra, ¿no? Entonces hay que considerar estas cositas para poder entender e interpretar adecuadamente la información que nos plantea el texto, ¿no? Bien, incluso para ser bastante cuidadosos cuando queramos traducir o cuando queramos leer e interpretar una traducción también, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay con la temperatura y la tierra disponible? Area available para la reforestación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación? ¿Directa o inversa? Si yo te digo que a más temperatura tengo menos área, la relación será inversamente proporcional, no es directa. Entonces, mira, escúchame. Worse, decrease, rises, be the same, drops, increase, damages, be lower. Es compatible con el enunciado, ya, o con lo afirmado, que si la temperatura global empeora, eso dice la empeora del área, el área disponible para la reforestación, ¿será mayor o menor? Menor, menor, pues, decrease. Si la temperatura, mira lo que dice la B, si la temperatura subiese, ¿qué pasaría con el área disponible? ¿Será igual, be the same? No, pues, voy a tener menos espacio. ¿Drups, cae, incrementa, si es que cae la temperatura, va a incrementarse o si es que será menor? ¿Cuál sería la respuesta, entonces? Si es que la temperatura, ya, si la temperatura global, ya, si la temperatura global empeora, ya, vamos a tener menores áreas disponibles para la reforestación. Entonces, ahí la respuesta sería la A. Y la número 5. If in 2020 we started a global plan to reforest, forest, and eliminate fossil fuels, ¿qué pasaría si nosotros eliminásemos los, además, eliminásemos los residuos fósiles, no? La reforestación podría tomar más de 100 años para reducir los niveles de carbono. ¿Sería una gran oportunidad de proteger el planeta a un bajo costo y bajo riesgo? África, el continente africano, sería el principal para empezar la reforestación global. ¿O posiblemente el dióxido de carbono en la atmósfera será reducido sobre los, sobre el 25 por ciento? Entonces, ¿cuál será la respuesta si es que yo, si es que afirmo que vamos a comenzar a reforestar? Y no solo reforestamos, sino que además vamos nosotros a reducir drásticamente los combustibles fósiles, ¿no? Reforestation could take more than 100 years to reduce carbon levels. It will be a great opportunity to protect the planet at low cost and low risk. The African continent will be the main focus to begin global restoration. Possibly carbon dioxide in the atmosphere will be reduced by up to 25 por cent. Y esa es la respuesta. La respuesta es la letra D. Bien, chicos, muchísimas gracias. Ya estamos próximos entonces a hacer el sorteo. De verdad, les agradezco muchísimo porque nos han acompañado. Espero que haya sido de utilidad, que se motiven y que se sigan inscribiendo acá en el Grupo Ciencias. Sí, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pues ahí están en los comentarios de YouTube para poder analizarlos, entenderlos y seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Ahorita venimos a la parte esperada también, ¿no? Que es la parte del sorteo. A ver qué nos dicen. Mucha suerte para todos, de verdad. Muchísima suerte para todos. A ver, ya nos vamos a enterar quién es el ganador o ganadora hoy de la beca, ¿no? A ver, ya nos van a decir. A ver, ya nos vamos a enterar. A ver, ya nos vamos a enterar.